El modelo neoliberal Es muy injusto plantear que el modelo neoliberal empieza con Margaret Thatcher. No, no, empieza en el año 73 en el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y es muy importante entenderlo, porque ahí lo que estamos analizando es que, en un momento en donde el contrato social occidental quiebra y empiezan a plantear como alternativa el modelo neoliberal, hay un país que está diciendo, hay una alternativa. Y dicen, no, no puede haber alternativas porque entonces no tenemos razones para implementar este modelo que queremos desarrollar. Decía Stiglitz que el modelo neoliberal tiene éxito solamente en la medida en que nos convence de que no hay alternativa. Por tanto, cualquier surgimiento de una alternativa se vive como un cataclismo porque se quedan sin argumentos para justificar tanta crueldad y tanto dolor infligido a los pueblos. El sistema siempre se ajusta por el eslabón más débil. Y los europeos no tenemos acción colectiva desde el mayo del 68. Y eso implica que nos olvidamos de que las luchas de ayer son los derechos de hoy, que las luchas de hoy son los derechos de mañana. Habíamos delegado la política a los partidos, y los partidos se habían convertido en empresas más preocupadas de satisfacer sus necesidades propias que de atender a las demandas ciudadanas. Y por eso regresa con mucha facilidad el modelo neoliberal a Europa a recordarnos que claro que los derechos son reversibles, cosa que estaba fuera de nuestro marco conceptual. Pensábamos que los derechos se ganan de una vez para siempre y que hay una suerte de optimismo histórico hegeliano donde siempre el progreso avanza. No, los derechos si no los defiendes los pierdes. Música 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 Música